Ricardo Francisco Torres Hernández, un jornalero de 40 años, salió de su vivienda ubicada en el pasaje 8 del proyecto Santa Teresa del municipio de San Martín, a comprar alimentos para hacer cena para su familia. Esta fue la última vez que lo vieron, pues pandilleros de la zona lo estaban esperando para asesinarlo. Al parecer sujetos de mara del proyecto lo intervinieron a él, posterior de que él se dirigía a comprar sus alimentos para cocinar, llevándolo a ese lugar y ahí lo asesinaron. El crimen sucedió frente a la casa 8, a pocos metros de la vivienda que por cuatro años habitó con su familia, y ellos dicen que Ricardo nunca les mencionó haber sido amenazado. Él a mí no me comunicaba nada, fue que es para no afligirme, pero aquí lo raro es que aquí no tenía problemas con nadie, aquí no, y tenemos cuatro años de vivir acá. Estoy con miedo yo porque quedo sola, yo ahí solo con los dos niños, y yo solita ahí. Por su parte las autoridades no tienen un indicio claro de los motivos del asesinato, pero creen que este pudo deberse a que las pandillas acusaban a Ricardo de llevar información a colonias contrarias. Es que posiblemente haya sido por problemas de que él trabajaba en varios, caminaba por diferentes zonas, entonces es cosa que los pandilleros utilizan para, piensan que las personas son, llevan y traen información, cosas así. En menos de 24 horas el municipio de San Martín ha registrado varias muertes violentas, a este crimen se suma el de una enfermera asesinada en la tarde del pasado miércoles, crímenes por los cuales la policía no ha registrado ninguna captura. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbal.